Era una poeta, era una filósofa absoluta y aunque sus letras siempre decían mucho, sus melodías fueron magistrales. La siempre recordada Maritrini. No se queda en nada, no vale nada, pero es tan bella, tan libre, tan alta que una vez al día por lo menos hay que pregonarla. La verdad se cansa, que escondan su ansia, le gusta salir a pasear para ver quién la calla. Desnuda la verdad, nadie la escucha, y mira que es guapa, criada con perfumes milenarios. De tantas almas, desnuda la verdad, no debe estar, el frío la puede congelar, y todo ese esplendor de humanidades. No sería nada, se queda en nada, pero es tan bella, tan libre, tan alta, que una vez al día por lo menos hay que pregonarla. La verdad se cansa, que escondan su ansia, le gusta salir a pasear para ver quién la calla. Pero es tan bella, tan libre, tan alta, que una vez al día por lo menos hay que pregonarla. La verdad se cansa, que escondan su ansia, la verdad se cansa, que escondan su ansia, le gusta salir a pasear para ver quién la calla. Pero es tan bella, tan libre, tan alta, que una vez al día por lo menos hay que pregonarla.